La famosa tumba donde están los restos de Alfonsina, en Isla del Faro. Acompáñame a descubrir esta interesante historia poco conocida de esta isla. Hola amigos, hoy te invito a conocer Isla del Faro, esta playa encantadora ubicada en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. El Estado Anzuategui es muy conocido en todo el país por sus hermosas playas, y es que el Parque Nacional Mochima no solamente nos ofrece unas hermosas vistas, sino un paisaje natural increíble, donde podemos disfrutar de playas, caminatas guiadas a través de la montaña y un sol radiante característico de estas tierras. Si por casualidad has llegado hasta aquí, te invito a quedarte y a disfrutar juntos esta mágica aventura. Acompáñame. Para comenzar nuestra aventura, es necesario comprar un boleto que nos llevará en un peñero hasta Isla del Faro. Hasta el día de hoy, septiembre del 2022, tiene un costo de 7 dólares. Estas embarcaciones salen desde Puerto La Cruz, específicamente desde el Paseo de la Cruz y el Mar, o antiguo Paseo Colón. Podrás escoger uno de estos tres destinos, Isla del Faro, Isla Puinare o Isla del Saco. Hoy nuestra aventura será en Isla del Faro. Una vez dentro de la embarcación, por medidas de seguridad tendremos que colocarnos un salvavidas, ya que el viaje durará aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Yo particularmente recomiendo salir a la isla temprano en la mañana, ya que el retorno será aproximadamente entre 3 y media y 4 de la tarde. Así que, entre más temprano salgas, tendrás más oportunidades de disfrutar el día. Su atractivo principal es su agua cálida y transparente, escalar la montaña en la parte de atrás y subir al faro. Te invito a darle like a mi canal, un canal no solamente donde conoces distintas partes, sino que también aprendes de historia, aprendes a conocer tu estado, aprendes a conocer el país, aprendes a conocer cultura. Eso es lo que te ofrece mi canal. Así que si te está gustando este video y este tipo de contenido, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a mi canal, ya que en los próximos días estaremos haciendo más videos como este. Déjame tu comentario y dime qué te parece. Y el alfaro te ofrece también unas chozas donde puedes ocultarte del sol, compartir tu comida con tu familia, así como también ofrece un lindo restaurante donde podrás desayunar, almorzar o comprar algún tipo de bebida. Una de las cosas particulares de esta isla y que a mí me gusta mucho es su color rojo. Acompáñame a descubrir por qué. El mineral que mayor prevalece aquí es el hierro, por eso toma este color. La oxidación del mismo a través de las lluvias y la cantidad de años expuesto produce oxidación y da esa tonabilidad que vemos en las cámaras. De hecho, si pueden tomar una piedra, pueden ver que es un tanto más pesada de lo normal. Las piedras suelen ser un tanto más pesadas que una piedra normal porque relativamente a lo que tenemos en las manos, más que una piedra es un trozo de hierro. En algunas partes de la isla te vas a encontrar con avisos tales como este. Quiere decir que el paso está restringido y solo podrán pasar aquellos que estén autorizados por funcionarios de imparques. Siendo esta institución, imparques, la responsable de llevar la administración, cuidado y protección de los parques nacionales. El significado de la palabra mochima se remonta a sus antiguos pobladores, los indios kumanagotos, y esta significa tierra de muchas aguas. El parque es también un área bajo régimen de administración especial. Sus 94.935 hectáreas de extensión está entre los estados Anzuategui y Sucre y fue decretado parque nacional el 19 de diciembre de 1973. Una de las recomendaciones que le puedo dar a todos los que nos visitan, a todo el que viene a hacer turismo, a pasar un día diferente aquí en Playa Alfaro, es que bueno, protejamos la diversidad de la fauna y la flora, cuidando cada cosa, no destruyendo las plantas, si vemos animales pues no hay que sacarlos de su hábitat natural, ya que somos nosotros pues los invasores, ellos son los dueños de este lugar, así que por esa circunstancia debemos respetar y cuidar cada planta, cada cosa, de manera de preservar esto lo más natural y lo más impecable posible. Estamos subiendo hasta el faro teniendo una vista increíble, así que espero que las cámaras puedan decir o puedan sentir ustedes lo que se siente al subir aquí. Una vista maravillosa tenemos desde este lugar, subiendo hacia el faro. Isla el faro, un paraíso terrenal. La popular poceta, de ahí sale una foto increíble, vemos a la gente, a los visitantes siempre llegan y para ellos, bueno, como para todos, es una maravilla tomarse fotos allí. Miren estas formaciones de las rocas, miren. No sé si se siente a través del video lo impresionante, ¿no? Pero de verdad que la naturaleza es algo hermoso. Estamos hablando de unos cuantos metros. Wow. No sé si se siente, no sé si se siente. Pues esta es una isla con muchas sorpresas, cosas que no esperábamos ver, yo pensaba que solamente era un balneario, una isla donde vas a bañarte pero no, aquí nos hemos encontrado con una cueva, wow, miren esto que impresionante, vamos a entrarnos sobre este monumento, sobre esta roca, miren esto, miren esto, wow, una roca enorme que está en el aire, literalmente y nos da un pase mágico por todo el interior, podemos ver en el interior, a ver, miren esta belleza, miren esto, miren esto, esto es una locura, señores, lo tenemos aquí en el Parque Nacional Mochima, un espectáculo natural, así que bueno, la invitación a todos a que vengan, a que vengan a conocer nuestras islas, en el Parque Nacional Mochima, específicamente en playa El Faro, una de las islas chimana segunda, así que bueno, bienvenidos todos, wow, los veo con estas impresionantes imágenes, miren el agua que cristalina se ve, que hermoso de verdad, que hermoso, pareciera que allá hay una columna que sujeta, no, que sujeta toda esta roca, increíble, 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 escuchan el sonido del mar, impresionante bueno, vamos a salir, para que vean que salimos como por otro extremo, por otro lado de la cueva, miren esta belleza, miren esta belleza, este fue el lugar por donde entramos, y allá por el lugar donde salimos, bajando por este lugar, podemos ver, en las piedras, que hay grietas, verdad, estas grietas, según información nos han suministrado, fueron causadas por el terremoto de Cariaco, terremoto que pasó algunos años, en la parte de Sucre, verdad, y en gran parte del oriente del país, estas grietas no existían, y ese terremoto la formó, miren el sonido, porque el agua literalmente pasa por debajo de la roca, es decir, que estamos parados como en un vacío, no se ve nada, pero el agua, según puede llegar aquí, alcanzar este nivel cuando la marea está alta, puede verse por este lado, al fondo, bueno, madre, este es un área espectacular para hacer senderismo, para caminar por todas estas rocas, claro que para esto necesitamos un permiso especial, y ese permiso lo da en un parque, el Instituto Nacional de Parque, quien lleva la administración de estos parques, hay que conseguir un permiso con ellos, y pues bueno, te acompañaron unos guardaparques hasta este lugar. Recuerden que todo esto está en Isla El Faro, Chimana Segunda, esta es una de las islas Mochima, todo esto lo podemos ver aquí, no solamente en la playa, sino que también tenemos la naturaleza en todo su esplendor, donde podemos hacer senderismo, caminatas de excursión y todo esto, otro de los minerales que podemos conseguir aquí es el cuarzo, miren esta piedra de cuarzo, wow, esto debe tener toda la vida aquí adentro, incrustado en esta roca, cuarzo, miren esto, Isla El Faro, estas deformaciones que vemos son causadas por la misma naturaleza, por el agua, la lluvia y también por el viento, a lo largo de los años ha hecho todas estas formaciones que podemos ver, una belleza, al fondo tenemos Mar Caribe, de este lado, ya no vemos ya ninguna isla, sino Mar Caribe adentro. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa conocer la historia de Alfonsina, una mujer que fue encontrada en las costas de esta isla y fue sepultada en este lugar, para el año de 1942, pescadores que hacían vida comercial en este lugar, la encontraron con un traje blanco y decidieron dejarla aquí, recordemos que para ese entonces, las embarcaciones mayormente se trasladaban de un lugar a otro con vela o remo, no como los motores que hoy conocemos que tienen la mayor parte de las embarcaciones, así que era un tanto difícil trasladarla hasta algunas partes, por eso decidieron dejarla aquí, para ese entonces nadie reclamó el cuerpo y hoy en día, se encuentra en este lugar como parte de la historia. ¿Qué otra isla del Parque Nacional te gustaría conocer? Te invito a conocer Mochima, déjame cuál isla te gustaría conocer en los comentarios. Me . . Gracias.